Un pequeño grupo de ilustradores de Nueva Guinea están demandando a sus autoridades municipales les puedan construir una caseta para realizar su trabajo de forma segura y adecuada, ya que en la actualidad deben hacerlo prácticamente en la calle. Los lustradores relatan que tienen más de 27 años de trabajar en el mismo punto y ninguna administración ha tomado la iniciativa de ayudarles, a diferencia de otras municipalidades de la zona. Los afectados aseguran que no esperan nada gratis y prefieren pagar antes de aguantar sol y lluvia. Yo pago.